Sí, porque me generó como una adrenalina cuando pasa algo con gente muy número uno, como que querés saber. Querés saber qué pasó, ¿no? Sí, te da mucho amor, es como chisme a otro nivel. Ok, mirá, nosotros tenemos a la persona más fachera de los que cubren en el mundo, es Marco Chiazza, que siempre salió acá a hablar de Messi, en realidad, porque vive en Barcelona, es un amigo nuestro. ¿Querés saludarlo a Marco? Mirá, fuerte aplauso para ti. ¡Hola, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Pacha, por favor! Aparece Marco y se ilumina la pantalla, mirá lo que es esa sonrisa. Escucha, Marco, ¿todo bien vos? ¿Cómo estáis? ¡Feliz de veros! ¡Ah! La alegría... No, aparte es amoroso, siempre tira buena onda. Escucha, Marco, acá estamos con José María Muscari, que es el tipo que más obra de teatro tiene en el país, así que cuando vengas, te enganchamos en una, una semanita, algo. Directamente tenés tu lugar, tu pasión. ¿Cómo, Marco? Te aseguro que es un objetivo que tengo, y te lo dije a ti, Pollo, en menos de un año vendré a visitar a Argentina, eso es segurísimo, son esos objetivos. Bien, yo lo voy a sacar de joda, Marco. Yo, yo lo voy a sacar de joda, Marco. Bueno, Marco, a ver, siempre hemos hablado de temas deportivos, que tiene que ver, bueno, siempre hablábamos de Messi, del mejor jugador del mundo, pero ahora puntualmente Barcelona está como movilizada entre lo que sucedió con Piqué y Shakira. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que dice la prensa española? Pues, Pollo, yo, porque os lo merecéis, os he traído al portal, al piso de soltero de Piqué, donde Piqué lleva viviendo unos tres meses desde que ya no está con Shakira. Recordemos que la semana pasada hizo oficial su separación, Shakira. Por tanto, ahora mismo, Piqué, que recordemos, este último fin de semana ha estado en República Checa con Shakira, pero sin estar juntos, pero han ido los dos a ver a su hijo porque jugaba un partido de béisbol. Pues bien, Shakira llegó ayer a Barcelona. Sabemos que Piqué tiene previsto a corto plazo irse a las Valdivas de vacaciones, probablemente con otro futbolista de la plantilla del Barça, con Ricky Puig, con el joven futbolista del Barça, pero de momento lo que a mí me lleva a pensar que Piqué ahora mismo está aquí, uno de los hombres más buscados del planeta está aquí, es que desde hace una hora, aquí veis a dos coches de policía que no se mueven de aquí. Desde hace más o menos 45 minutos que yo he llegado, pero yo creo que lleva más tiempo. Marco. Este es el edificio del centro de Barcelona, donde Piqué tiene su piso de soltero, donde lleva viviendo él solo más de tres meses y donde ha traído a chicas. ¡Apa! ¡Apa! ¡No, déjalo en pa, Marco! Marco, no, te quiero preguntar qué sucede en Barcelona en relación a todo este escándalo. ¿Qué es lo que dice la gente, qué dicen los españoles? ¿Qué les pasa con esta separación? Bueno, pues a ver, aquí en Barcelona se sabe perfectamente, pero perfectamente, es que Piqué desde hace muchos años, y no es el único futbolista, eso es evidente, no vamos a perjudicar la imagen de Piqué porque sabemos que la mayoría de futbolistas, o muchos futbolistas lo hacen, pero Piqué desde hace muchos años que él es infiel a Shakira. ¡No! ¡Pero primero! ¡No, no, no! ¡Pero primero que sea un ensucio! ¡Pero primero que sea un ensucio! Tan camicaz que se mete tan en el barro, tan de frente, en un tema tan picante como este, ¿no? Sí, es tremendo. Ahora, Marco, ¿qué hay de cierto de la última canción, Te Felicito, que iría directo para Piqué, justamente porque lo habría encontrado con otra mujer, y el de la genia que hace Shakira en Te Felicito, con los deditos de amor y paz, sería por el festejo de Piqué. Ah, mira vos. Bueno, yo también había leído que esa letra no es de Shakira, pero sí que es verdad que la letra, innegablemente, cuando dicen Te Felicito, que bien actúas, pues parece que vaya por Piqué. También hay más letras que parece que fueran dedicadas a Piqué. Es posible. Mira, es que ahora precisamente la policía me ha pedido que me aparte un poco. Le he dicho que soy periodista y que, por tanto, puedo estar aquí, pero evidentemente me van mirando la policía, por tanto, insisto que es muy probable que Piqué esté aquí. Es innegable que muchas de las letras de Shakira van por Piqué. Y también, como os digo, es verdad que no es la primera vez que Piqué y Shakira tienen una crisis y después la solucionan. Pero esta vez parece la definitiva. Pero podría ser que lo vuelvan a solucionar. Yo no sé también lo que hace ella. Yo sé que Piqué últimamente salía mucho de fiesta, igual que lo hacía hace unos años, mucho de fiesta. Discotecas que están muy cerquita donde estoy yo ahora, conocida, donde van todos los jóvenes de la zona alta de Barcelona. Insisto, se la ha visto con varias chicas. Con varias chicas en los últimos años de Piqué. Que no eran Shakira, evidentemente. Marco, soy Carlos. Escucha, patrullero. La policía ahí en la puerta de la casa. No, no, no. Yo no lo digo porque haya hecho algo malo ni algo ilegal. Yo lo digo por temas de seguridad. O sea, tenemos que tener en cuenta que esta no es una zona residencial, no es una zona aislada de Barcelona, no es una zona donde suelen vivir los futbolistas. ¿Qué zona es? Esta es la zona... Esta es la parte alta, la parte más rica de Barcelona centro. Pero es que es Barcelona centro. Es la calle Montaner. Aquí viven personas de todo tipo y muy normales. Evidentemente con recursos, pero personas muy normales. Es decir, que yo creo que la policía, como con cualquier famoso, como con cualquier persona muy importante, está pendiente por si pudiera pasar cualquier cosa. Me parece mucha coincidencia que dos coches de policía lleven toda la mañana justo, justo en el portal de Piqué y que cuando yo saque el móvil se me acerquen y me digan que me aparten. Bueno.